Hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Need for Speed Mas Wanted y nos habíamos quedado en que bueno estábamos haciendo, seguimos aquí los hitos que no habíamos terminado en el anterior video estamos aún en la blacklist número 4 y vamos a ver si esta vez lo podemos completar vamos a ver si nos podemos hacer estas cosas de ayuda a la policía acumulando puntos y tal de las cosas ya saben que es muy complicado pero bueno vamos a ver como nos va como digo NACCO los pinches vamos a ir matando a los policías ya que sinceramente no va a dar la pena esto es una condición más alta así que vamos a ver si me está demonios aún no me acostumbro cada vez que vuelvo a jugar un rato más policía dirigiéndose al sur por Puebla ah que mal esperadito vamos otra vez ahora vamos a ver si todos empiezan en el mismo sitio para mi mala suerte espera ah y ese era? ah igualito por eso yo lo había completado ese de abajo que no me había dado cuenta bueno otra vez esta vez no lo voy a matar ah 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 a todos los gatos salines como en la anterior idea ha pasado un vehicula telecash a telecash a telecash ok ay me hubiera chocado ok no estoy revisando botones que no me acuerdo ok listo eh uff se rompe jejeje oh no está el piso policía de idiota ahi hola 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 uy se murió el taxista no parece muy grave como que no es muy grave si le rotas el parabris no es malo no puede señor policía no es malo no es malo ah mi señor policía ah la verga saltita uff ya en serio ya no puede ser o sea tanto tiempo ya me están persiguiendo estas cosas ya desde el anterior video y no puedo solo me atraparon por culpa de las cubas en el anterior y despues los me liberaron muy fáciles las tías y no sé no dura no puede ser mi letra no puede ser que sea no me no no 1075 espera voy a ponerme por blanco no debe ser por lo que estoy renderando un video justamente en el infraspeed de ahorita el que ya termino justo como que no me voy no me freé un poco de lo que estoy grabando Es que casi no sé hacer eso, o sea, yo normalmente grabo y después me pongo a editar y después de eso no me pongo a jugar a mientras edito porque a veces hay errores y cosas. Y recién lo he hecho, después de tiempo, y ahorita estoy viendo en la segunda pantalla que sale pantalla al gancho. Así como cuando se te buguea un programa, igualito. No importa. Ah, pues, eh, hola mierda, lo mandé a volver a tu carrito ahí. Eh, vamos pa' acá. Estoy diciendo, hosteada, hosteada. Uy, ¿qué fue? Se chocó como en un muro invisible. ¿Qué fue? Bueno, sigamos chocando personas. Ah. Ah, la mierda, ¿y este poli qué? Ah. No sé. Ay, se murió. Literal. Ja. Mueren. No, no, no. Qué me hicieron. Chao. Me dijeron volando todos. No me digas, en serio. Pero por supuesto lo voy a perder. Estabas haciendo también. Tienes con el tijol del sospechoso contra un camión. Creo que lo tengo. Pero si solo lo rocé. Pero si fue la rodillita, ¿verdad? Y la yatú. Tom. Ok, solo tengo dos policías. ¿Qué fue? Esos casi se mueren, eh. Solo tengo dos policías que me per... Ah, lo era. No, no, no. Con ese camión de ahí. Chica. Uy. Bloqueo, 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 bloqueo. Toma tu bloqueo. Me voy por encima del carro. La verdad. No. No. Ah, mira. Prisa. Pinche carro. Porque por encima, no, en el escarro le meto conja ahí encima del escarro. Bueno, aún sigo... Cuarenta mil ahí. Los puntos esos. Oh. Directo contra el muro. Duro contra el muro. Vamos por aquí. Y yo no sé por qué no me estoy chocando con usted. Ok. Policía 3. Policía 3. No. A ver. ¿Dónde ese carro que está corriendo? ¿Qué pedo? A ver. Pinche policía que le fue con ese güey. A ver. Uy. ¿Pero dónde hay policía? ¿Están viendo de mí o qué? Cuatro justo detrás de la última unidad. Señor policía. Uh oh. No hay púas. Creo que aún no hay púas. En condición 4 recién no hay púas. No me acuerdo. No estoy policía que estoy yendo de mí. Es que lo percibo yo, policía. Ah, ya no sé por otro lado. A ver si lo... Ah. Uy. Se peguen los carritos. Au. Señor policía, venga para acá. Perdón de Krippi. Va. ¡Oh! Ah. Bueno, quizá me fui por debajo del camino. ¡Uy! ¿Qué hice aquí? ¡Toma! Me subo, me subo al camino. Y me llevo. Ah, su madre. A ver si es que en esta podemos hacer los hitos. O sea que yo me sigo liberando de la policía, ¿no? No quiero liberarme de la policía. Solo nada. Au. Otro camión. Toma camión. O sea que no voy a llegar a 325 mil. ¿Qué? De velocidad, vive ahí, ¿sí? No llevo. No voy a llegar. A un millón 500 mil. No llevo. A la mierda, el comandé, ¿verdad? No, no, ni modas, de nuevo. No, no, vea. Ah. Listo. Los perdí de nuevo. Vamos otra vez. Bueno, debió que... O sea, como todos son iguales, entonces al mismo tiempo, si fuera... Sería mejor, ¿no? Completar uno, después al otro, y el otro, y el otro, y el otro. Vale. Au. Soy policía, venga. Síganme por aquí. Le tengo que hacer todo de nuevo. Ah. Una denuncia, ¿verdad? No han denunciado. ¿Qué he hecho yo? No puede ser. Ni tal, no. Me han denunciado injustamente. Yo solo estoy manejando como persona responsable por el carril derecho. No me dijeron que tenía que estar en la pista. Solo me dijeron que tenía que estar en la pista. Para el carril derecho. Así que... Pero... No cumplo la ley. Ay, es que... Kamal me quemó. Kamal me quemó. No calenté. No calenté. No calenté. No calenté. No calenté. Y el motor. Ni nada. A ver. Toda mierda la... Y... Todo. Todos los carros no puedo volar acá. Toma, sí, carambola. Listo. Eh, no me metas carro. Carro. No me metas carro. Eh. También... De bomberos. Au. Bloqueo, bloqueo. Pero... El bloqueo. Uy. El ruido. A la mierda. ¿Qué bloqueo que hace? Que me metieron hasta con peatones. No cesa bu... Sí. Que en visión 4. Ok, ahora sí tengo que tener mucho cuidado en los bloqueos. Ya que... Me van a poner puas. Au. Y ya sabes si hay... Helicóptero. Tengo que ir volándome más cosas. Ya que el helicóptero no me va a estar persiguiendo. Yo tengo que tener mucho cuidado con los bloqueos. Voy a poner cámara lenta. Ahora ya sé qué botón es. Por si acaso voy a estar yendo a una velocidad un poco más suave. Ay, Rino. Pinche Rino. Ya vinieron los negros. Más negros. Más negros. Más negros. Más negros. Y ese camión, ¿dónde apareció? En frente mío. Ey. El helicóptero no me deja ver. Está echando humo. O bueno, la tierra, el polvo que se levanta. Toma. A ver, a ver. A ver, a ver qué pasa acá. No mames, no veo. No, 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 no. 10.75. Tratado. Mantenido a la espera. Quería entrar ahí a la derecha, pero no puedo entrar. Tengo que tener mucho cuidado porque por acá es más fácil el bloqueo. Los pesas son más grandes y al mismo tiempo más grandes el bloqueo también que me pone. No, 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 no. No, no, no. Salí. A la justa. Daños mínimos. El vehículo sigue en movimiento. Ok. Oh. Rompito eso. Ok. Ahí un bloqueo al frente. Pero está por abajo, creo. Está por abajo. Listo. Chao. Chao. ¿Y ese poli que fue? ¿Se van de frente los poli? No entiendo a qué les pasa. No lo veo. Se quita la escuela. No importa. Es el así. Uuuh. ¿Qué? ¿Ya los perdí? Oh, aguanta. Hola. Chao. Tengo que frenar por si acaso. A ver que tenga púas. Evadido. Ahora empieza el conteo. ¿Qué chingados? ¿Qué chingados de púas? Se van a correr. Se le acerque. Oh, oh. Ehh. Pues ya. Oh, oh. Me voy a subir encima. No. Bueno, no pasa nada. Uff. Nada. Aún no llego al puntaje con el pibre. Ahí hay un bloqueo de Rhinos. No va. Oh, toma Rhinos. Chao Rhinos. Acá hay camioncito. Toma camioncito. Esa es la cosa de velocidad otra vez. Toma. En serio, ya me van a perder tan rápido otra vez. No puedo creer. Ah. Se va a ser. Ah. Intentaré golpear todo lo posible para generar ese hito de la bolsa. Tal vez con eso ya puede pasar para competir con el negro este. Porque sinceramente ya mucho tiempo ya con la... con el número 4 ya ese. No. No te salvas. Ahí está. Me empecé a golpear un poquito. Toma. Pero no veo que sube el puntaje. ¿Qué fue? Eso. No sube mucho. O eso creo. No sé. A ver. Cada vez que golpeo como que sube un poquito. A pesar de golpear los vehículos. Las paredes no cuentan. Y ya no me persigue ningún policía. Oh. Camión. Ese camión. O sea que me frena en seco total. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Puede, puede, puede! Oh. ¿Puede que tiene fugas? ¡Puede, precibame, precibame! ¿Por qué escapar? No, en ningún momento he escapado. Estoy volviendo todavía. ¡Eh, policía! ¡No me va, mis hijos! ¡Ja, ja, ja! El ruido de la derecha, ¿qué fue? ¡Eh! ¡Eh! ¿Pero qué? ¿Qué le pasa a los policías que se van en contra de mí? ¿Cómo ven que estoy ahí? ¿Qué? ¡No se ha encontrado! ¡Estamos en contra de él! ¡Oh! ¡Puede, pieta! ¿Qué fue? No entiendo con esos policías idiotas. ¡Puede, percibí a alguien! Aunque ese elicóptero no va a perseguir, se me va a sacar más tiempo para poder golpear más objetos. Aunque no me deja ver muy bien con ese polvo que me deja. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué? Aquí hay un polvo que se le va a hacer? ¡No, sí! ¡Sí! ¡Y otro avión! Aunque es este juego, no hay problema. ¡Ah, la verdad! Bueno, me lo vuelve el camión. Me bloqueó un bloqueo casi de camión. ¡Bleto, blanco! No puedo, sinceramente no puedo, no sé qué será, hasta que sé que repito la pista de una y otra vez por los mismos sitios, si se me dan cuenta, hasta ahora no me alejo de estos lugares, me voy por la izquierda, vamos a ver qué hay por acá, a ver, adiós helicóptero, wow, toma pesista, toma, rompe conmigo las cosas, ahí hay púas, pero no, se arreglaste aquí, por supuesto, mi querido amigo, tombo, tombo, que lo tombo, bueno, vamos por acá, hasta el helicóptero no me pierde, qué desgracia, o sea, cuando no quiero que me pierda de vista, me pierda de vista, bueno, me meteré por acá a ver qué hay, a ver qué hay por aquí, oh, mierda, saqué el amor, rompiendo barriles, cosas, no sé si es que acá, a ver por acá salgamos, eh, voy a bloquear, bloquear, pero, ah, tiene púas, si tiene púas me voy, toma, mi hombre, vamos, ya pegué, ya voy un millón, ya, ya toca poquito, ya, pero, ya que, sinceramente no subo tanto como pienso, ah, toma, ay, no puedo creer, estos policías son más ineficientes, antes los veía difíciles, me acuerdo, pues ahora no sé, como que los pierdo muy rápido, pero bueno, a ver, ¿qué se le hace? ¡Vaya, qué pinches policías! ¡Toma! ¡Vamooos! ¡No! No, no quiero entrar ahí, si no las creo. A ver, a ver, a ver, por acá a ver si hay algo más interesante. ¡Au! ¡Toma! ¡Vamos, vamos! ¡Doy! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, rompamos todo! ¡Hay que romper todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, ya voy a terminar, ya voy a terminar el hito! ¡Vale! ¡Policías idiotas! ¡Mira cuánto me faltaba tan poquito! ¡No puedo creerlo! ¡No! ¡Ah! ¡Demonio! ¡Ah! Y otra vez todo de nuevo. ¡No puedo creerlo! ¡Tan difícil, eh! ¡Una vez más! A ver si esta vez lo hacemos más rápido. Aunque sea uno, uno, ¿no? Nada más pide en hacerlo. ¡Ven, siguenme, policías, siguenme! ¡No me pierdas de esa! ¡Vamos, Poli! ¡Tú puedes! ¡Tú sé que puedes! ¡Pero no me arrestas! Porque si me arrestas, me duro. ¡Au! 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 ¡Sigue, policías, sígueme! ¡No me voy a chocar eso! ¡Tú si lo chocas ya fuiste! ¡Vente otro! ¡Parecioso marido del policía! ¡Au! ¡Me saqué la humbre! ¡No, no! ¿Por qué hay que bloquear? ¿Qué pasa acá? Recién estamos empezando. Voy a terminar el video y recién estoy ya haciéndolo como debe ser, creo. ¿Qué forma de que este tipo ha traído el giro por su vehículo? Yo tengo el chico en el mapa, sobre todo en los bloqueos, si es que me están metiendo. Mira, 18 policías ya me están percibiendo. ¡Shit! Un bloqueo. ¡Algo traspasé! ¡Adiós, idiotas! ¡Feliz! Con eso es generado algo de puntaje. Ahora solo quedan 14 policías, me vuelve a 4, precisamente. ¡Ok! ¡Mateo 1 no se puede! ¡Ese es tome! ¡Inici! ¡Toma! ¡Todos ustedes! Claro, si los policías me van a empujar para que pase esos bloqueos Oh oh, ese chiquito debe ser puest ¿Cómo que? No voy a pensar con la verga Hay otra cabeza No, piense con la cabeza Vengale, para acá Y ya se abandonan Qué triste, no pensé, se abandonaron Ahí está, saltitos Ah, madre Pero saltitos, quiero ser saltitos Oye, ¿y este lugar por acá no he venido antes? Uh, qué chévere Por acá creo que antes no he venido Bueno, no me acuerdo Bueno, en los anteriores videos, claro, no he venido por acá Creo, pero no me acordaba de esa zona Que te asusta Si solo te dio un pujercito, nada mal, nada mal Nada del otro buj... Eh, Rino A ver, a ver Pinche Rino se va hasta por encima, mami No, ici, no mami Dale bebé Oh, vamos... Oh, pasé Pasé Señorita Laura, pasé Si, que no lo había visto al video kilokeo Hey bebé, aguant me están chocando demasiado estos señores es un abuso de autoridad bueno, me voy a quitar con el presidente no sé con quién ¡alabarga! ¡alabarga! ¡no! 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 ¡señor Rino! ¡no sea muy... ¡ay! ¡madre! ¡eh! los superélitos de la bolsa ¡tachán! eso es, vámonos por aquí ¡puff! ¡uh! por la izquierda y de nuevo a la izquierda no sé qué ¿por dónde? ¿por dónde está esa cosa? ¿qué es para matar o sea el policía? ¿acá? ah, acá ah, no, la izquierda es por ahí arriba ¿cómo? ah, era por aquí ¡ah, coño! ¡no! ¡me traqué! ¡verga! ¡no! 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 ¡cómo! ¡ah, jajaja! ah, jajaja ¡ah, jajaja! ¡pero! ¡no! ¡ya no es! ¡ah, no! ¡espera! ¡ah, jajaja! ¡ah! ¡ah! ¡no! ¡pero si ya lo había hecho! ¡por qué? ¡jajaja! ¿por qué? jajaja ¡pero...! ¡no! ¡ah, jajaja! ¡jajaja! ¡que injusticia! ¡tavarga! ¡otro seño! ¡puff! Ay no puedo creer Ya había hecho Lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado este fail De Need for Spend Y nos vemos en el siguiente Que voy a hacer los hitos Dos videos de hitos En la tercera de la vencida Nos vemos Chao